Nunca pensé, repetí, antiguo aprendí, es tarde para aprender. Nunca pensé, repetí, antiguo aprendí, es tarde para aprender. Nunca pensé, repetí, antiguo aprendí, es tarde para aprender. Nunca pensé, repetí, antiguo aprendí, es tarde para aprender. Nunca pensé, repetí, antiguo aprendí, es tarde para aprender. Es tarde para aprender. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.